Hoy martes 21 de la tercera semana de Cuaresma, a través del Evangelio de San Mateo, escuchamos algo sobrecogedor. El Señor, cuando San Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, le da una respuesta que seguramente lo dejó muy desconcertado. 70 veces 7. Y no sólo eso, el Señor cuenta la anécdota del siervo ingrato a quien su amo le perdona una gran deuda y quien, a pesar de haber recibido el perdón por parte de su amo, reclama a uno de sus compañeros una deuda menor, casi ahorcándolo y forzándolo a pagarle de cualquier forma. Al enterarse su amo o enterarse su jefe, vamos a llamarlo así, pues se siente muy indignado precisamente de la actitud del siervo y le manda a apresar y a castigar frente al gran adeudo que tenía con él. Nuestro Señor Jesucristo termina diciendo unas palabras que son sumamente importantes. Que el Padre Celestial no nos perdonará si nosotros no perdonamos de corazón a nuestros hermanos. Creo que San Pedro debió quedarse sumamente desconcertado y preocupado de la aseveración de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es el Evangelio, el Evangelio del amor y del perdón. Si nosotros no sabemos perdonar a quienes nos ofenden, entonces ¿qué sentido tiene ser verdaderamente cristiano? Si nosotros no sabemos perdonar a aquellos que nos traicionan, que nos lastiman, que realizan actos contrarios a nuestra persona o a nuestros semejantes, ¿para qué hace falta la caridad? Jesucristo nos hace esta invitación, esta cuaresma. Muchas veces guardamos resentimientos, rencores y malas opiniones respecto de aquellos que a lo mejor ni cuenta se dieron que nos ofendieron. Muchas veces pasa esto con los jefes, con los papás, las mamás, los maestros. A veces ni cuenta se dan que nos han ofendido. Por su propia imperfección y la nuestra. Así es que yo te invito en esta cuaresma a hurgar en tu corazón y a buscar precisamente cómo estás respecto del perdón a aquellos que te rodean y a aquellos que están un poco más lejanos. ¿Ya los perdonaste de corazón? ¿Ya hiciste un esfuerzo por tú perdonarlos? ¿Ya acudiste a Jesucristo para pedirle su ayuda? Te aconsejo que en esta cuaresma, si eso te ha parecido muy difícil perdonar a tus enemigos o a aquellos que te han ofendido, acude a Jesucristo. Ve a él, pídele a él que sea él con su corazón quien les perdone. Renuncia a ese orgullo, a ese resentimiento y ponte en manos de nuestro Señor Jesucristo. Te aseguro que lo que vas a recibir será grandioso. Cuenta la historia de dos familias judías que se encontraban siempre en pleito. En una ocasión uno de aquellos ofendidos o ofensores de esa ancestral deuda de venganza entre esas dos familias judías, acudió a una iglesia católica y se sentó a pensar acerca de aquello que por muchas generaciones se habían hecho esas dos familias. Decidió por inspiración divina perdonar a su enemigo. Y adivinen cuál fue el regalo que Dios le concedió a ese judío. Precisamente la conversión, la conversión a la fe cristiana. Ojalá, escuchando esta anécdota de aquel judío que perdonó a su enemigo y a toda su familia, porque tenía muchas deudas con aquella familia contraria, transformó su vida. Ojalá tú la puedas transformar como él la transformó, siendo un verdadero cristiano. Perdonando.